¡Suscríbete! 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 La puerta por donde se escape la fiebre del alma Que huele a dolor con tan exorio Que yo, mi hermano, volcame en la curva Que me haga sentir Y aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Por donde se escape la fiebre del alma